jajajaja Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os trago este juego que está entretenido, me ha gustado mucho. Vamos a echarle una pachanga, estoy probando ahora mismo con este personaje. Da igual el que cojamos porque yo soy muy manco y voy a perder igualmente. Con lo cual, me da igual el que coja. Así que volvemos a coger a este Nuestro compañero no me ha gustado Con lo cual vamos a pillar A ella Y vamos a ver Está viendo este mapa, no está mal Vamos a ver este A ver que tal No se me da muy bien Ojo, que no se me da muy bien Vale Tenemos gemelos No, 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 tío No se me da bien, pero eso es una manqueada Otra vez, tío Joder Estoy frío, ¿vale? Ahí estamos Casi, tío Hola Soy incapaz de marcar un punto, por cierto No, no Madre mía No llegábamos, tío No se puede hacer nada Vale Madre mía que la lío ahí ¿En serio? Madre mía Vale, 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 vale A la fuera ¿En serio? Joder Vale, se la paso a ella Mira Va a ser mejor que le pase la pelota a ella De que haga yo algo Porque vamos Yo no hago nada Tira Qué buena Qué buena Casi podía ser Casi podía haber entrado, tío Se la paso Me la pasa Tiro No hace nada No hago nada Me la pasa Se la paso Me la pasa Se la paso Tienes que tirar Ah, cuatro toques, tío Qué mal Vale, 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 vale No, tío No, tío Tuya, tira Vale No, tío Tenía que haber saltado Tenía que haber hecho pumba Madre mía Qué mal Perdemos, tío Perdemos, o sea ¿Hola? Menos mal Le marco un punto No me lo creo, tío Te la paso ¿Eh? Vale Vale No se la puedo pasar Ahora lo he pillado Tío Tío Punto de partido En fin Tuya Pero que Qué malo soy, tío Qué malo soy En fin Volvemos al menú Vale Os voy a enseñar una cosa Que me ha gustado Super Blast Vale Pachanga Y tenemos bola de pollo Vale Tenemos bola bomba La bola es una bomba Ojo que si explota En tu lado del campo El oponente Ganará tres puntos Suelo de lleno Mala forma Máximo dos toques O sea El equipo solo puede Tocar la pelota Dos veces por cada turno Y me gusta La pista hasta el hada Vamos a jugar Es un modo Podemos mezclarlo Pues ya está Bola bomba Y suelo de hielo Perfecto Me parece que así está Perfecto Vamos a cambiar Yo me voy a coger Al mismo de antes Pero No A ti te voy a cambiar Por Y aquí te voy a cambiar Por otra Por esta mínima Casi somos distintos ¿No? Y vamos a ver Barcelona Vale Pista de hielo Esto es una mierda Así de claro Vale No puede ser Tío No puede ser O sea Madre mía No puede ser Voy a cambiarlo Si es que No, no, no No puedo Tío No puedo No puedo Voy a quitar Pista de hielo Vale Vamos a quitar Pista de hielo Pista de hielo Fuera Y si queréis No Pista de hielo Fuera Venga O metemos Volapollo También Venga Y esto tal cual Es que si no No se puede Tío Y puede flotar Encima ¿No flota? ¿Esta no flota entonces? Yo pensaba que sí Que podía flotar Tío Pues funer el pollo Y máximo dos toques Los arruinas ¿Eh? LOL Así seguro que gano yo Las partidas No Tío No 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 Tío Cuando el pollo Se pone Tonto No hay quien Pare LOL Padrón Me ha saltado Otra vez Tío Claro Que sí Nos damos Un baño Ya puesto Que estás Allá al lado Y la bandera Está verde Fuera Y mi compañera Iba por la pelota Fuera Por el pollo Madre mía No se está atreven Dando el pollo Tío Ahí he fallado Yo Lo admito Hostia ¿Qué? ¿Me haré alguna? Pollo No 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 Salto Se trae De cepillo ¿No? LOL Se iba Fuera ¿Y ahora ¿Qué? Vale 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 Un Duelo Con nosotros Menos mal No ¡Dia! Que malo Soy Yo ya sé que estoy jugando Con mando En fin, vale. Punto de partido. Genial. No, tío. No, 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 no. No llegaba. O sea, es imposible, tío. Pero si os habéis fijado, al poner eso, no ha salido la bola bomba, tío. Claro, las dos cosas no se pueden, ¿no? No, qué lástima, qué lástima. Vale, pues vamos a dejarlo así y vamos a jugar otra, pero con la bola de bomba y vamos a irnos a Pekín. Que está chulo. Uy, uy. No, no, tío. ¿Cómo se ha quedado? Mis personajes siempre tirados. Ojos cerrados. Hala. Joder, tío. No tengo que saltar. Tienen 5 puntos ya. Ahora contaría, ¿eh? No, no. Vamos a flotar, vamos a flotar, vamos a flotar, vamos a flotar, no. Joder. Joder. Tengo una idea. Yo es que podría hacer. No. No, tío. No, no. Otra idea es que se la pase la pelota a mi compañero. Para perder tiempo con lo de explotar. Porque ellos, ellos lo hacen, ¿eh? Vale, una cosa. Vamos a hacerlo mejor así, porque si no nos van a trollear, tío. La máquina es trollear. Mira, Barcelona otra vez. Da igual. Vamos allá. Así solo pongo dos toques. No. Me has explotado en la cara, tío. Venga. Iba a saltar ahí yo realmente, pero... Pensaba que lo tenía que dar ella, tío. Qué desastre, colega. Gracias. Te la paso. Tira tú. Que la flota a ellos. No, tío. No, no. No puedes ser, loco. Vale. No. Para ellos. Menos mal, tío. Menos mal. No, tío. Ya ganó 10 puntos otra vez. Para ti. La tiras, la tiran. Se la quito. LOL. Pumba. No, no, tío. No, tío. Eso, eso ya era... Eso ya ha sido... Esa es la trampa, tío. No puede ser. Ah, eso no se puede hacer. Vale. Ese no se puede hacer. Ja, ja. Los tres toques. Vale. Vale. La flota en toda la cara. Voy aprendiendo, eh. Voy aprendiendo. Voy aprendiendo. Poco a poco. No, tío. Joder. Yo pensaba que le daba. Pero no. No le he dado. Ahí vamos. Fuera. Chaba fuera. LOL. Voy a dejar los inventos de los santos. Tío. Encima iba a juntar. ¡Dale! No, 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 no. A ellos. Bueno, dentro de la cabeza. Vamos, vamos, vamos. No. Vale. Para ellos. Así sí que ganamos, ¿no? En la única que voy a ganar, creo, en todo el juego. Porque va. Invasión. LOL. No sé qué hace a mi compañera, pero... ¿Se han parado por un momento? No, a ellos, a ellos, a ellos. Menos mal. Encima cuenta por dos puntos cuando explotas, tío. Vale, pues nada. Vamos a quitar esto un poquito. Pues lo dicho. Espero que os haya gustado el juego. No está mal. Me resulta divertido. En compañero y que están muy graciosos, la verdad que sí. Y más puteando con la pelota de bomba y solo dos toques. O poniendo el suelo de hielo, que es imposible. O sea, ha sido imposible para mí. La máquina no lo jugaba perfecto, pero yo, imposible. En fin, bueno, hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Si ya sabéis, dejad un like, compartid. Y si no estáis suscritos, suscribíos para estar dando mi contenido. Ya sé, apoyarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Ya cuidarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.